Supongo que tendrás poderosas razones para venir a tocar mi puerta, porque como tú sabes, tú no eres bienvenido en mi casa, Fernando Guerrero. Sí, lo sé, Bernardita. En realidad, la razón por la cual yo estoy aquí es porque quiero arreglar un asunto que tenemos pendiente. ¿En serio? ¡Ay, pero qué buena noticia, hombre, por Dios! Dios mío, gracias a escuchar mis oraciones. Cuando tú digas la fecha que tú quieras, esa será la mejor fecha para que nuestros hijos se casen. Dime nomás. Dime nomás. No puedo dejar de verte en todas partes, voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. ¿Te das cuenta, Camellia? Hasta la tontorrona de la Lourdes se va a casar. Y yo no. Ya, 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 Eduardo. Tú no puedes echarte a morir cada vez que alguien habla de sus amores. Y además, si Diego no te quiere, ¿qué le vas a hacer? Ya, ya, voy a sufrir. Voy a sufrir. ¿O acaso no puedo sufrir, Camellia? Entiende que a nadie se le acaba la vida por culpa de un hombre. ¡A nadie! ¿Y qué sabes tú, ah? Si ni siquiera te hay un hombre que esté loco por ti. Mira, Duarda. Yo puedo entender muy bien que tú estés nerviosa, pero yo no voy a permitir que me sigas faltando de respeto, Duarda. ¿Entiende? Discúlpame, discúlpame, Camila. Lo que pasa es que estoy tan mal que no me doy cuenta de que... ¡Eluardita! ¡Eluardita! ¿Estás sabiendo que estoy llorando, Ponce? Déjame tranquila. Sí, veo por eso que esta noticia a usted la va a alegrar. Váyase al tiro para la casa si con don Fernando se quiere encontrar. Júrame que es cierto que Fernando se guiarraste en mi casa. Te lo juro. ¡Tro pa'l cielo, se lo juro! Cuando salí de la casa, don Fernando con doña Benedita estaban conversando. Dios mío santo, escucho mis plegarias. Me voy a casar contigo, Camellia. Diego está enamorado de mí, Ponce. ¡Permiso! Pero mi novio me está esperando. ¡Hijo se va a casar contigo! No es tan feliz, Fernando. Siempre supe que eras un hombre de palabra y tus hijos no podían ser menos. ¡Bernardita! No, no, así no es para tanto. Dios mío, Dios mío, no seas modesto. Mira, aquí los dos tranquilos sentados podemos pensar en la mejor fecha para el matrimonio de nuestros hijos. Es que yo no vengo a hablar de matrimonio, Bernardita. Ah, ¿no? ¿Y de qué vienes a hablar entonces? Porque para hablar de noviazgo yo encuentro que ya las cosas han ido muy lejos. No, 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 sí, de matrimonio sí, pero... Entonces, hombre, por Dios, estamos hablando de lo mismo. Mira, la Eduarda, lo que quiere... No, es que yo no vengo a hablar del matrimonio del Diego con la Eduarda. Vengo a hablar del matrimonio de la Gustava con el Prudencio. El Prudencio, Bernardita, es muy buen hombre. Es serio, honesto, trabajador. Es más, Bernardita, estoy pensando en nombrarlo al ministrador de Lara. ¿Qué te parece, ah? El Lil quiere mucho a Gustava, pues, Bernardita. Mira, yo estoy convencido de que esos dos van a ser muy felices. Ay, por favor. Ay, por favor. Ay, don Fernando. Yo también estoy absolutamente segura de que vamos a ser muy felices con Diego. ¡Abráceme, futuro suegro! ¿Eduardita? Sí, mamá. Eduardita, mi amor, no vino a pedir tu mano, Fernando. ¿Ah, no? No. Vino a pedir la mano de la Gustava, parece capataz. Diego, no me puedo hacer esto, mamá. ¿Por qué? ¿Ves? ¿Ves lo que pasa? Usted qué santita conocía, que tiene hasta ureola y todo. Intervenga, pues, oiga, hable con el patronazo arriba para que le explique todo este malentendido a la peladita, pues. Mire, que el otro día fue ir a agarrarme ahí el ramito de flor y tirármelo al fuego, oiga, con todo lo que me costó comprarlo. Si uno trabaja como bruto para ganar cuatro pesos nomás, pues. Oiga, yo no entiendo por qué está tan embrutecida. Si yo ni siquiera me acercaba la tinita, pues. Ya, pues, Santa Comita, por favor, hable con el patronazo para que hable con la peladita. ¿Qué estás haciendo ahí, toro? Estoy mandándole un recaíto al patronazo arriba. Hazlo personalmente, dentro de la iglesia, pues. No, no, no. Hay algunas cosas que es mejor hacerlas a través de gente amiga, ¿eh? ¿Usted en qué anda, padrecito? Vengo de ver a Juan Pablo. Ay, ¿cómo sigue, oiga? Dentro de lo que cabe. Sí, pues. Bueno, perdone que no le siga dando conversa, oiga, pero es que necesito dejarle las cuestiones claras a mi peladita, pernicito. Olvídate de esa tontera, toro mardones. Una mujer que anda disfrazada, vestida de novia por el pueblo en la noche. No puede andar haciendo nada bueno. Oiga, pero si ella se anda paseando porque me anda buscando a mí, padrecito pelayo. Si ella no se va a quedar tranquila hasta que no me lleva al otro lado, oiga. Si no te lleva luego ella, yo mismo te voy a mandar para el otro lado. Bueno, es que la cosecha este año estuvo un poco de ir por la sequía y porque tuvimos algunos problemas. Pero su pedido va a estar a la orden, don Carlos, no se preocupe. Oye, chiquilla, ¿sabe una cosa? Eres igual a tu papá. Fíjate que cuando te escucho hablar es como si lo estuviera viendo a él. Bueno, usted sabe que eso es como un piropo para mí, pues... Me disculpo un momento para ir a atender a ti. Venga seguido. Anda nomás. Gracias. Hola. Hola. ¿Te interrumpo? Estoy haciendo la venta de la cosecha total, Diego. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, sí. Están bonitos los campos, además se nota que has trabajado bien. Pero estás un poco, un poco palio a vida mía, ¿te sientes bien? Sí, sí, o sea... No, en realidad no. Que ayer me desmayé y el día me sentió muy bien. Ah, bueno, entonces no te pongas al sol, ¿no? No, 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 así tan grave. Qué bueno. O sea, qué bueno porque te quería invitar a dar una vuelta si es posible. Yo sé que estás muy ocupada, si no es un ratito, cortito. Es que necesito hablar con alguien y tú eres la única amiga que tengo. Supongo que todavía puedo contar contigo como amiga. Sí, Diego. Supongo que siempre voy a ser tu amiga. Qué bueno. Tranquilita, por favor, Eduarda, tranquilita. Tú eres una muchacha joven, bonita, vas a ver qué pasa. No es el fin del mundo, por favor, Eduarda. Claro. Sí, para los hombres es muy fácil decir cosas así, ¿verdad? Créeme, yo tengo muchos, pero muchos años más que tú. Y créeme que tengo... Fernando, perdóname, yo creo que me deje llevar. Lo que pasa es que... Yo lo vi parado aquí, ¿me entiendes? Yo pensé que usted había venido a fijar la fecha de mi matrimonio contigo. Por favor, Eduarda, no, no empecemos todo de nuevo, por favor. Tranquilita, mi amor. Ya, está bien. Tiene razón. Con su permiso. No lo voy a molestar más. Y... No es, y nada más. Ya. Quiero que sepan... Que cargaré sola. Absolutamente sola. Con el hijo de Diego que llevo acá adentro. Comienza. Mira, yo... Yo nunca quise hacerle daño a Eduarda, pero... Hice muchas cosas. Y no me di a las consecuencias de lo que hacía. Supongo que estaba un poquito ciego. Yo también creo. Hiciste harto. Es tonteras, por Dios. Muchas tonteras. Sí. Pero tengo ganas de reparar el daño que hice, si todavía es posible. Pensaste bien. Terminaste tu noviazgo con la Eduarda. Y supe que hablaste con Juan Pablo cuando te lo pedí también. Yo sé que fue difícil. Me costó mucho. Pero lo hice. ¿Sabes qué? Me da gusto volver a verte. Y te miraba y detrás de tus ojos había otro hombre. Un hombre feo. Lleno de odio, lleno de rabia. No, está dolido. Y yo sé que yo soy la culpable. Emilia, sería mentira si yo te dijera que no te amo como antes. Y... Sería mentirte también si te digo que... Y no me duele profundamente cada vez que estás con Juan Pablo y que te sé lejos de mí. Eres la última persona del mundo a la cual me hizo el Gustavo. Eres la última persona del mundo a la cual me hizo el Gustavo. Sí, sé. Y ahora lo entiendo. Y... Me ha sido difícil, pero estoy... Tratando de vivir la vida aceptando las cosas como son. ¿Acaso crees que se trata de decirme en dos palabras, te quiero y nada más? ¿Y qué es amor? Para mí el amor no es así. Lo perdimos, amigas. Perdimos al Cristiancito para siempre. Tú lo habrás perdido, pero yo no he llegado al final de la batalla. Y voy a seguir luchando hasta que Cristian se dé cuenta de que yo soy la mina más top del mundo. ¿Y no era que tenías N planes para conquistarlo? ¡Mira! ¡Mira! Si parece que la ricarda hubiera nacido colgada en el cogote de Cristian. ¡Pero! Los voy a separar, te lo juro. Pero si tú misma estás viendo que están pegados como nada, vamos a leer. Parece como que no se fueran a separar nunca más. Oye, ya, te quedas llorando por todas. Te ayudan a pensar en un plan para separarlos. ¿Por qué es imposible que Cristian esté enamorado de una cabra tan, tan ordinaria, abanchada y... ¡Qué onda como la ricarda! ¡Ay, sí! ¡Alelín! ¿Qué? ¿Y si la ricarda le hizo una brujería al Cristiancito para conquistarlo? ¡Oye! ¿Qué eres ignorante ojo? ¿Cómo se te ocurre? ¡Está igual que las viejas copuchentas de este pueblo! ¿Qué creen que es pasar de levantar una piedra y encontrar 20 brujas con escobato? ¡Ay, señora! ¡Ayúdame mejor a encontrar una fórmula para poder separarlos! ¡O sea, una idea... ¡Ay, iglesia! ¡Genialito! Oiga, si ya no sé qué hacer con esa pelada, oiga, si por más que trato de darlele el gusto y más votado me dejas a condenar. Eso te pasa por enamorarte de un fantasma viendo tanta mujer joven, soltera y bonita en este pueblo. ¡Ah, claro! Oiga, pero ninguna me cotiza en serio, pues. Usted misma, ¿se acuerda cuando le medí casorio y me mandó a la punta del cerro? Y con todo lo que yo quería hacerle a mi mujer. Es que mi mamá, pues, Toro, nunca habría permitido que yo me casara con el lechero del pueblo. Oiga, Vivita, no empieces, oiga, con esos suspiros. Mira que se me sube la sangre a la cabeza y yo no respondo después. Toro, Toro, pájate. Mire que ayer mi mamá me preguntó por qué había cerrado el templo en la tienda y no supe qué contestarle. Ay, ¿qué me vas a decir ahora que no le gustó las cositas que hicieron en el estado? No, no. ¡Mamé! Vivita, oiga, mire, ¿por qué no hacen una cosita? ¿Por qué no la voy a ver yo a su casa como en los viejos tiempos, ah? Bueno, pero tendría que ser tarde. Oiga, a la hora que usted diga, usted mande nomás que yo estoy ahí. Bueno. La Eduarda dice que va a tener un hijo tuyo. La Eduarda está mintiendo. Bueno, yo espero, ¿no? Bueno, claro. A ver, pero para. Oye, ¿y vos estáis seguros que en ningún momento ustedes con la Eduarda me voy a escuchar? Bueno, si voy a escuchar ya, vos. Sí, claro que sí. Porque tú sabes que la vejita va de flor en flor y yo con la Eduarda nada. Ni una. Pero entonces yo no entiendo por qué esta niñita se pone a mentir cuando es tan fácil de mentirla. En tres meses ya sabes. Bueno, ¿por qué hay que esperar tres meses, digo yo? Si basta con hacer un examen médico, pasas que está mintiendo ahí. Tienes razón. Sí, claro que sí. Tienes razón. No es por achacarte, hermanito, ¿ah? Pero esto te pasa por meterte con las patillas. Porque creo que la única que no está mal de la cabeza es la chica, la ricarda, porque están en el colegio. ¿Por qué? No, no, no. Y la edita, ¿por qué? Está también, por qué? No, no, no. 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 Probablemente Juan Pablo tenga que ir a hacerse unos exámenes a Santiago y nosotros lo vamos a acompañar. ¿Yo también? Sí, todas. Vamos a ir unos dos o tres días. Bueno, ¿y se puede saber qué tiene Juan Pablo? Eso lo vamos a saber ahí. Bueno, entonces, mientras estemos en Santiago, aprovecho para comprarme ropa. Mamita, te juro, te juro que no entiendo por qué Cristian se fija en esa desaliñada y camionera de la ricarda, cuando yo soy una mujer hecha derecha y más encima top. Entiendo. Eso es para que te vayas dando cuenta que los hombres pueden ser muy impredecibles. Emilia, todavía no te recuperas del susto. ¿Estás segura que lo que viste fue la novia de la noche y no habrá sido otra cosa? Sí, mamá, estoy segura. Que no la hayan encontrado no significa que yo no la haya visto. ¡Sorpresa! Vengo a almorzar con la familia. ¿En serio? Sí, estoy mejor, me siento mejor. Ignacio me dio permiso. ¿Sí? Sí. ¿Será prudente, doctor? Sí, se amanece mucho mejor. Gracias. Qué bueno, ¿viste? Yo sabía que Juan Pablo no tenía nada. Porque en esta familia todos somos top, top, top. Si Juan Pablo se enferma el lunes, se recupera el martes. Señora Elena, en todo caso yo estaría regresando al policlínico esta tarde, ¿no? Para que sepa. Juan Pablo, tú me debes una vez de apuesto. Espero que no te demore mucho en dármela. No tenés ni idea del escándalo que tuvimos hoy. Gonzalo Guerra fue a buscar a la Scarlett para llevársela de vuelta a Laras. Así que no te sorprendas si algún día de estos vine a pedirte algún tipo de explicación del porqué la contrataste de nuevo. Dame agua. ¿Tú encuentras que la Ricardo sea mejor que yo? No. No, no, no son distintas. Está muy liado. Sí, muy liado, la señora. ¿Cómo te sientes, Juan Pablo? ¿Muy bien? Sí. ¿Estás con apetito? Sí. Eso es por tarde. Bueno, sí. Bueno, esto es todo lo que le puedo entregar hasta el momento. El resto se lo daría en la tarde. Perfecto. Está bien. Gracias. Fue un placer. No le puedo asegurar la hora, pero hoy día en la tarde es seguro. Bueno, yo paso por acá entonces cuando se ponga el sol. Está bien. Que vaya bien. Gracias. Vitamina, Vitamina. Hay que, hay que, hay que ir a esperar, oye, que estoy a punto de criminarme. Oye, Carla, ¿sabes lo mejor de que ella haya vuelto a trabajar con nosotras aquí? Es que tú tenías un carácter tan rico, ¿cierto? Es tan alegre, tan buena para la talla, nos levanten la misma a todas aquí, pues. Sí, pues que no se trata de andar todo el día lloriqueando. Además, como dice la canción, el pasado. Pasado. ¿Viste? Así se habla. Tú deberías aprender postinas de tu amiga, ¿viste? Y olvidarte del gil ese del toro mardoneo. Sí, me olvidé del toro mardoneo. Si lo que tenemos que hacer ahora es juntar platita y mandando a cambiar de acá. ¿Y a dónde les gustaría irse, chiquilla? No sé, a Santiago, Pinto. A Conce. Y Quique, cualquier parte. La cosa es que quede bien lejos. Oye, ¿en qué piensan trabajar? Miren que la cosa es re difícil, por otros lados. Eso es verdad. Podríamos empezar a buscar trabajo al tiro. ¿Quién tiene el diario? ¿Quién tiene el diario? Pásalo para acá. Yo te voy a decir el tiro. A ver. No, te apuesto que encuentro uno el tiro. Mira, mira esta. A ver. Importante empresa en expansión busca señoritas de buena presencia entre 18 y 25 años para trabajo al más alto nivel. Eso me gustó, al más alto nivel. ¿Oyeron? Ya, a ver. No se requiere experiencia laboral. Sueldo base, un millón más comisiones. ¿Un millón? Si usted trabajó para raro, no te piden nada y que me hagan el tremendo billete. ¿Se imaginan ganar tanta plata de un día para otro? Claro. Es que yo inmediatamente que salga de aquí me voy a la pensión. Es que pesco mi maleta, me doy mis pinceles. Si adentro me voy a Santiago a primera hora. Mañana me voy a ver. Sí, mirellita, pero no escuchaste que decía señoritas de 18 a 25 años. Ay, ¿qué importa? Yo puedo hacer todo tipo de trabajo, de 18 hasta 70 años. Lo que importa sí que tengo que llamar por teléfono para llegar al día y saber de qué se trata exactamente. No, 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 no. No, yo tenía paciencia. Se marcabó la paciencia por 100 mil. Yo no puedo esperar más. Es que, hay que, usted, usted se metiera que no se me encoge el corazón. Ay, por pensar que al ojito de Lucero tiene que cerrar una casa con una señora. Y cómo es la tierra. ¿Cómo es? No, mire, si ella está segura. ¿Mañana o pasado? No, 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 no mañana. Ni mañana ni mañana ni mañana. Ahora mismo la quiero buscar yo. Porque si usted se va a ir a meter a la casa, la tía que te va a terminar una tragedia. No, 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 no. Es que yo me prefiero muerto antes de que se he parado en las bebidas ocultadas. No seas bruto, hágame caso. Es que yo vaya, por favor. Es que eso me corresponde a mí, pa, y a mí una más que a mí. Ya, pues, ¿qué le cuesta a estas milas? Mígame, ¿a dónde? ¿A dónde vía la tía que está? Ay, por eso, hágame caso. Yo la voy a ir a buscar y se la voy a traer de vuelta. Ay, se ha esperado tanto rato. ¿Cómo no va a esperar un día más? Ay, que porque usted me lo pide nomás y me lo espera, ¿eh? Porque me lo pide usted nomás. Claro. Tanto hablar de la poncia, hablar de que la pobre iba a tener una guachita. Claro. Que no, que no respetaba el techo que lo cobijaba. Que no respetaba la gente que le daba de comer. ¿Y tú, Eduardo? ¿Y tú, mi amor? ¿Qué te fallé, mi hijita? Dime, ¿qué te fallé? Mamita. Mamita. ¿Qué? Perdóneme, pero la verdad es que yo no quise. Ah, para no querer. Fue harto poco lo que te resististe, pues, mi amor. Escúcheme. Yo quiero ser buena y todo lo que he hecho es... Claro. Porque quiero a Diego. Pero antes, entonces, de meterte con ese niñito, deberías haberte casado con él. Mamá, ¿y usted no entiende? Sí, yo no entiendo, ¿ah? No entiendo nada, parece, fíjate. Mira, si no te casas contigo... Lo siento en el alma, pero vas a tener que ir a hacerle compañía a la desquiciada de tu hermana Gustava. ¡A la casa de la tía quieta! ¡No! ¡Sí! ¡No, mamá, no! ¡Por favor, a la casa de la tía quieta! ¡Sí! ¡A la casa de la tía quieta! ¿Y qué quieres que haga yo que tenga que enfrentar sola a las habladurías de este pueblo? Yo, teniendo una hija que está esperando familia, sin estar casada y sin tener un padre que ofrecerle... ¡No! ¡No y no! ¿Permiso? Sí. Visita de nuevo abajo hasta Diego. ¡Ahora, esa sinvergüenza me va a tener que escuchar a mí! ¡A mí! ¡No, mamá! ¡Usted no va a ir a ninguna parte! ¡Tú te vas, poncia! Este asunto lo voy a arreglar yo sola. ¡Sola! ¡Sola! ¡Dios mío santo! ¡Dios mío santo! Diego, mi amor... ¿Qué, mi amor, qué? ¿Se puede saber por qué le inventaste lo del embarazo a mi mamá? Y yo voy a luchar por la persona que más quiero en este mundo y hacer esto. ¡Pero se puede saber hasta dónde piensas llegar con esto! ¡Deja de mentir, Eduardo! ¿Qué, mi amor, qué? Dios mío santo! Tenés razón. ¿Mentí? Sí, mentiste. Pero lo hice porque estoy desesperada, Diego. Porque no puedo soportar el dolor que yo siento acá adentro. Pero Eduarda, yo puedo entender eso, pero lo que no puedo permitir es que le llenes la cabeza a mi padre con mentiras y con cuentos Ay, perdóname mi amor, es que ya no sé qué hacer para que vuelvas conmigo ¡Nada! No hagas absolutamente nada, no insistas, nosotros terminamos para siempre ¡No, Diego! No, no te vayas, por favor, no me dejes sola, Diego No, si está bien, si yo entiendo, pero entiéndeme tú también que con mentiras no vas a llegar a ninguna parte, Eduarda Y si te interesa en algo conservar el cariño de amigo que te tengo No inventes embarazos que no existen Diego Eduarda, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo Diego? Dime, pues No se preocupe, mamá, mi novio va a responder, él tiene que responder Bueno, entonces hay que adelantar la fecha del matrimonio, en cuanto se pueda, ¿verdad? Sí, mamá, eso es lo que vamos a tener que hacer ¿Y todo bien? Como siempre Bueno, el despacho de las flores para los extranjeros ya fue enviado Y las que partieron al mercado local llegaron sin ningún problema Debo reconocer que siempre ha sido muy eficiente Y leal De ese tema prefiero no hablar Bueno, como tú quieras, Elena Yo lamento mucho haber tenido que recurrir a lo que tú me contaste para que no me echaras Pero creo que no me quedó otra alternativa No sé si lo lamentas, pero fue una muy buena jugada Te felicito Bueno, tonta no he sido nunca Y tampoco tienes escrúpulos Eso lo aprendí de ti Silvana Ámsterdam sigue siendo tu puesto ¡Espucha! ¡Espucha! ¡Espucha, aguante, aguante! ¡Aguante, espú! ¡Aquitado, hombre, por Dios! ¡Precio! ¡Váyase a tiro! Si no quiere que la doña lo eche a tiro No, 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 es que me importa ni una puta juguña No importa nada, doña, mí Lo que quiero es que usted me diga Monta hasta la... Monta la caja de tiaqueta Contéjame para... Para saber donde tienen escondidas Y te gusta ¿Usted está loco? ¿Cómo se le ocurre esa bajante barbaridad? ¿Usted está provocando pura calamidad? ¿Qué es que calamidad? ¿Qué es que calamidad? ¿Qué es que calamidad? Calamidad, ¿qué es que calamidad? ¿A qué estoy pasando yo? Calamidad, puh Usted tiene que irme ¿Dónde está la cuestión? Es la calamidad que he bajado yo Puedo y no sabe dónde la tienen Prudencio, dése por olvidado Dése por olvidado Olvídese todo este cuento No sea por fiar No, no, es que usted no entiende Ni una cosa, puh ¿Qué es lo que tiene dentro de la mollera? Es que el corazón no entiende razones Y estoy enamorado, no entiende Puedo que aquí me iré Es marrentada dentro del pecho Y no me entero dónde la tienen, puh Entonces, usted es la única que O la única que es que me Que puede ir donde está la La caja de tíaquita Donde tienen que cerrar las A la gente a gustar No, yo no puedo decirle nada No puedo decirle nada, Prudencio No, no, es que me recuma, que no Es que lo que pasa ya Clásico Lo que pasa con temas que usted no No, no, no va a perdonar Renunca, renunca Las cuestiones que ha pasado Y nos va a estar jodiendo Todavía, conejo No importa Todas las vitaminas Me las traes de vuelta Y pa' mientras Encontraré la manera De olvidarme Que la tienen cerrada Pa' no morirme la pena A mí, gracias, puh ¡Dámonos! Oiga, papá, ¿sabe qué? El rodeo frutillera alto Dentro de poco Y así como vamos No vamos a llegar a ninguna parte Ya, po, Gonzalito Póngale pino, po, hijo ¿Qué pasa, po? ¿Qué te pasa, po? Hombre, no vaya a seguir practicando Porque está diciéndolo tan bien Que así como vamos Vaya a sacar el último lugar Con suerte Si no, no va a seguir compitiendo, hombre Oye, ¿cómo que no? Pero papá llevo meses Preparándole a los caballos No está bien, está bien Déjalo, no está Pa' que le echen más preocupación encima Ah, claro Así como Por sus problemas amorosos Vamos a terminar todos afectados, papá ¿Viejo? Ya, no llegaste vos ¿Qué te pasa? No, no ¿Qué pasa, Marcelo? Está con rabia Está con rabia Oiga, ¿sabe qué? Aclaré el asunto con la Eduarda Me reconoció que estaba mintiendo ¿Qué? Pero esa niñita está completamente loca ¿Sabes que yo le tengo un poco de susto Y yo no sé con qué va a salir De un minuto a otro? No, no, no Lo importante Es que tú lo aclaraste Antes del casamiento Sí, pero de todas maneras Fijo, yo siento que se me está escapando De las manos esto Que voy a perder el control De todo esto Sí Ay, doctor, qué vergüenza Dios mío ¿Qué va a pensar usted de mí? Bueno, si Si no me da una explicación Es... Doctor, escuche Escuche Doctor, no No pude resistirme a la tentación ¿Entiendes? No, no, no No pude Sí, cambio Es que, ¿sabes? El padre todos los años recolecta ropa en toda la zona Para después mandarla a frutillar bajo Y entre las cosas que donaron este año Puedo ocurrirme a este traje de novia Uy, qué vergüenza Ya está bien, no se preocupe En todo caso se ve muy bonita, ¿sí? Ay, claro Búlese nomás Bueno, pero tiene toda la razón para tomar el menú No, se lo digo muy en serio Sí, claro Síguese riendo Sí, pero en realidad ¿Cuándo se ha visto una mujer de mi edad y vestida de novia? Bueno, en realidad yo venía a pedirle un favor, pero siga con su cuento Ay, no, no, no No, no, no Dígame nomás Es que, ¿cómo le voy a pedir a una novia tan bonita que me sirva un cafecito? Ay, doctor ¿Qué es usted? Inmediatamente yo me cambio y se lo preparo Ya, bien cargado y me lo llevo al policlínico Doctor Confío en su discreción Sí, por supuesto Juan Pablo Uido ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Qué? Hola, pero ¿qué pasa? Uy, pero qué contenta Sí, estoy muy contenta ¿Y por qué? Porque vendí toda la cosecha No Vendí toda, toda, toda la cosecha Sí Y además volví a hablar con Diego Eso me le era mucho Quédate hasta en mí Tiene la presión de un adolescente, padre Sí Bueno, la existencia ordenada que llevo toda mi vida Y nada de exceso Lo felicito Gracias Oiga, qué buena onda eso que recolecten ropa para la gente más necesitada No tenía idea Sí, en esta época siempre se recolecta para mandar ahí a frutillar bajo A ti no te pedí colaboración porque tú más bien necesitas que a ti te regalen ropa De repente aparecen las cosas más insólidas Toma, ¿a qué te refieres? No, un vestido de novia que regalaron ¿Vestido de novia? Sí, entonces la ropa que la gente donó había un vestido de novia O sea, alguien que realmente necesita ropa O sea, cómo se va a poner un vestido de novia No, 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 no Yo revisé todo, no, no había ningún vestido de novia ¿Cómo? ¿Entre las ropas que regalaron no había ningún vestido de novia? No Eso, Ricarda, te pasaste, lo hiciste pero excelente esta vez No, yo creo que me falta un poco, practicar un poco más para llegar a ser como el Gonzalo Guerra a las Capetillos No, nada que ver, lo hiciste excelente Mira, si sigues entrenando de esa manera, vaya a ser pero mucho mejor que todos ellos Vaya a ser campeona de rodeo Vamos, dale, sigue ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maldice! Te juro que no entiendo Cómo el tatá le puede gustar una mina tan... 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 Tóxica, me encima pasaba a caballo ¿Sabes qué? Para mí que Cristian está enfermo de la cabeza Porque si yo fuera él hace tiempo me hubiera fijado en una niña linda, tierna y femenina como yo Oye, no te hagas ninguna ilusión Porque si Cristian tiene que volver con alguien, ese alguien soy yo Para conquistar a Cristian tendrías que nacer de nuevo O por lo menos parecerte un poquito a la machada de la Ricarda ¿Estás loca? Ana, ya yo ni loca, ni muerta, ni... ¡Va, va, va, va! ¿Pero? ¿Pero y si? ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¡Qué cosa! Tengo una idea con la que me voy a volver loco a tatá, Ana, compadre ¡Ay, mamá! ¿Qué cosa? Tú eres la única que puede apoyarme, hermana Si tú no me ayudas, Diego... Diego se va a alejar definitivamente de mí ¿Pero qué podría ser yo, hermana? Si Diego no te quiere No, 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 Rodolfo, si Diego me quiere, me quiere muchísimo Lo que pasa es que no se ha dado cuenta Pero tú me tienes que ayudar a abrirle los ojos a Diego ¿Y cómo? Bueno, tú siempre estabas al tanto De todas las historias que mi papá contaba sobre la Abigail, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú sabes muchísimo de las brujerías que la Abigail hacía Entonces tú me podrías ayudar Hacer que Diego se acercara a mí Y estuviera conmigo todavía Y se casara conmigo No sé El papá decía que la brujería más usa era Cortarse la trenza Y tirarle a la quebrada de la rosa Pero a mí no me resultó Pepe Romano me dejó igual Pero tendrá que haber otro embrujo, otra cosa que resulte, ¿no es cierto? La Abigail Gutiérrez decía que Para dejar a dos personas que se quedaran juntas Había que unir los mechones de sus cabellos Con un lazo blanco Dejarlos toda la noche remojando en agua bendita Y ofrecerlos en la quebrada de la rosa ¿Y tú crees que eso resulte? ¿Habría que probar? Claro que tendrías que conseguirte un mechón de Diego ¿No crees que sería bueno salir y distraerte un poco? No, gracias papá No tengo ganas de ir a ninguna parte hoy Mira ¿Por qué no me acompañas a la casa de la Elena Vergara A ver a Juan Pablo? Tremendo panorama que me invita, ¿voiga? Ir a meterme a la casa de los desgraciados que me destruyeron la vida No, pero si Juan Pablo tú sabes que no tuvo nada que ver con el asunto Además necesita que lo apoye En una situación como la que estaba aquí ¡Por mí que se pudiera ser desgraciado! ¡Se lo merece! Pero Gonzalo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay que... Este... ¿Cómo es? ¿Cómo es que? Ah, es que... No, estás esperando a huir a las personas aquí Usted está esperando de Río Claro Sí, 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 sí Sí, está bien Gracias papá ¿Se puede saber dónde me quité la patita? No, anda ahí No, anda ahí metido Usted me dice si le queda muy apretado Ahí está Eso Eso Gonzalo, te dije que si tenías algún reclamo Se lo hicieras a la Elena Vergara ¿Qué estás haciendo aquí dentro? Vámonos más, vámonos Tienes que hacerlo un poquito más ¡Escala, jara, jara! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿No ves que estoy trabajando? Vengo a presentarte el abogado que va a tramitar nuestra nulidad A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre ¡Qué campo hermoso, noche y día! ¡En un pueblo chico y fierno grande! Voy a recorrer por mi pueblo entero hasta otra parte ¡La, la, 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 la! ¡Qué tierra linda! ¡Qué tierra linda! ¡Mujer hermosa! ¡Mujer hermosa! ¡La, la, la, la! ¡Mi tierra linda! ¡Mujer hermosa! Aquelarre, el embrujo del amor Los éxitos bailables de Aquelarre Un disco al ritmo del Toro Mardones A la venta en todo el país ¡Mujer cocinando! Ahora volviste a hacer la lasaña Sí, es que últimamente tanto de Don Jorge me he acordado que dije Voy a hacer la lasaña de la poncia al plato que más le ha gustado Pero Silvia Scarlett es la mujer de tu vida No hay ninguna mujer por muy bonita o refinada que sea Que la reemplace O sea, no cometas el mismo error que cometí yo Cuando uno pierde a la mujer que quiere por un error La vida se lo cobra muy caro después Piénsalo Lo que pasa es que estuve hablando con el padre Pelayo No le mencioné nada acerca de usted Estuvimos hablando acerca de las donaciones La gente que dona la ropa Y él me dijo que Nadie había donado un vestido de novia ¿Quién iba a decir que Fernando Guerra y Elena Vergara Iban a estar en un mismo metro cuadrado sin pelear? Pero es una tregua nomás, padre Fernando y yo tenemos deudas que no se van a saltar nunca ¿Por qué tú no la has querido cobrar? ¡Porjento, porjento, no vas! ¡No se te habla contigo, por favor! ¡Ahora, ya! ¡Al tiro! ¡No! ¡No se te habla contigo, por favor! Así te quería pillar infeliz